Música Todos los días yo me levanto, voy de mañana y salgo a correr Llego a la esquina, miro a la gente, cruzo la calle y empiezo a frotar Sigo la ruta que me he trazado y en diez minutos empiezo a sudar Con un descanso muevo mi cuerpo, tiro la luz y vuelvo a correr Con un descanso muevo mi cuerpo, tiro la luz y vuelvo a correr Bueno, ahora tratamos de cruzar la calle, ¿ok? Tengo disuerte, quiero cruzar, pero hoy día lo quiero estar Son tres choferes con sus perrasos, sobre las niñas paquia de San Un sorpreño, toco sus puertas y les pregunto qué les pasó Saca la mano con cigarrillo y las erizas dejan caer Saca la mano con cigarrillo y las erizas dejan caer ¿O qué será? ¿Cómo educar? Esto te ofrezco aprenderá ¿O qué será? ¿Cómo educar? Esto te ofrezco aprenderá Algo hay que hacer, algo hay que hacer ¡Ajá! Tengo disuerte, quiero cruzar, pero hoy día lo quiero estar Son tres choferes con sus perrasos, sobre las niñas paquia de San Luzo entre ellos, toco sus puertas y les pregunto qué les pasó Saca la mano con cigarrillo y las erizas dejan caer Saca la mano con cigarrillo y las erizas dejan caer ¿O qué será? ¿Cómo educar? Esto te ofrezco aprenderá ¿O qué será? ¿Cómo educar? Esto te ofrezco aprenderá ¿O qué será? ¿Cómo educar? Esto te ofrezco aprenderá ¿O qué será? ¿Cómo educar? Esto te ofrezco aprenderá Algo hay que hacer, algo hay que hacer, ajá Gracias por ver el video.